Este está bueno, se siente bueno, oh si viejo, miren qué chulada de pez este la verdad así que la mitad del chile, uy qué feo se escuchó eso viejo, ya voy perdiendo, si el resto se acaba ahorita voy perdiendo, aquí está bueno, también, hay doblete, tabla, tabla, ah si ese si ve, ese si y este cuesta doble, este es doble, este es doble Se lo puede, se lo puede, se lo puede Bueno estamos acá una vez más en un vídeo de pesca, ya que los vídeos en este año de pesca han estado bastante escasos y hoy vengo como invitado, aproveché la oportunidad del viejo bori, acá presente tuvo que sacar permiso, dice especial para venir ahora, pero bueno, no quiero entrar en detalles así que vamos a buscar una especie bastante popular en este lugar en los últimos días ha estado bastante buena la mordida acá y son los guaybas, una especie de peces rayados que normalmente en este río suben en esta temporada de frío a desovar, ya después se van a lo más profundo del lago y cuesta encontrarlos pero así mismo se pueden pescar en otro en otra zona así que viejo, lo echamos un ratito o qué? No, digo usted Un serranito el que pierda Un serrano el que pierda Solo keeper Todo el serrano o un par de mordidas? Un par de mordidas viejo Va, un par de mordidas Vamos a hacer un reto ahí Son como a la 2 de la tarde Vamos a terminar como 4 o 5 más o menos pero solo de un tamaño regular así que en caso de que yo pierda obviamente voy a comer la mitad de un serrano y si no el viejo se lo va a comer hace rato hicimos un video para el canal de él estuvo súper súper bueno así que en este video se lo vamos a dejar ahí en la descripción para que vayan y y vean como le fue al viejo en ese video también vamos a cocinar algo ahí ya que estos peces son bien bien ricos así que vamos a empezar bueno ya empezamos no tenemos ninguna mordida estoy usando 2 señuelos en la en el arreglo un color negro si la cabecita anaranjada vean eso tiene negro azul claro y la colita verde siempre me da resultado acá vamos a ver si sacamos unas tablitas por ahí le mordió no le mordió ajá que mentiroso este viejo y aquí tenemos que sacar uno y ah 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 bueno se fue se fue se fue se fue acaba de tener la primera mordida y se fue le afloje la línea a lo mejor no venía bien enganchado el viejo trae el primero yo me quedé atorado no viene un bebé pero bueno se la vamos a valer se lo va a quedar no hombre yo esta chiquito negro negro manda le damos chance que crezca mas negro si va te queda la chance va esta el primero 1 a 0 dijimos keeper pero bueno se la voy a valer y ah 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 esta esta bueno este esta bueno se siente bueno, oh si viejo estos son los que me gustan, híjole me reventó la línea pero ya está en el bote me se soltó viejo, si, ya se la vuelta entonces, si le tiró, ya se da la vuelta vean, traigo línea de 4 libras porque me encanta a mí la pelea extrema la verdad una caña bastante ligera, me reventó pero ya estaba en el bote miren qué chulada de pez este la verdad, estos peces son bien peleoneros ya que son de la corriente y cada pez o todo pez que habita en la corriente son bastante fuertes la verdad así que ahí está el primero, este no se compara a uno que agarró un amigo por ahí así que lo vamos a poner aquí en el vivero casi siempre estos peces donde hay caída de agua o entrada de agua se agrupan a veces atacar carnada o porque la temperatura del agua o está más caliente o está más fría voy pues, me di chance sentí un medio olorcito raro y las botas del viejo son Allá lo dejó, miren, ahí, ahí lo dejó. Sí, 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 sí. Tabla. No, 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 no. Y este skipper, no me vaya a salir que no. No hombre, espere, miren eso. Es un bebé, la verdad. Pero bueno, se la voy a valer. Dos a uno. Sí. Dos a uno. Este es plato. Plato fijo. Sí, hombre. Ay, Dios. Bueno, lleva dos. Según él lleva dos. Dos bebés. Así que la mitad del chile. Uy, qué feo se escuchó eso, viejo. Ya voy perdiendo, eh. Si el resto es acabar ahorita, voy perdiendo. Aquí está bueno. Uhhh. ¿También? Ay, doblete. Tabla. Tabla. Ah, sí. Ese sí, ve. Ese sí. Ese sí. Mejor lo saco rápido porque está bueno. Ese está bueno. Así sí, vale la pena. No hombre, qué chula de pez. Lo voy a aprovechar porque aquí están. Buenísimo, viejo. Bueno, ¿cómo vamos, viejo? Yo creo que lleva cuatro. No, tres. Tres. Yo ahorita saqué uno, pero no sé si me lo va a contar. Entonces cuatro a dos. Cuatro a dos, ok. Ahí está bueno. Bueno, dice que lleva cuatro. No, tres. Dos. Tres. No hombre, viejo. Ni me dejó hablar. Y ya es un bebé. Me lo agarró en el aire. Por eso sentí la mordida bastante fuerte porque lo agarró en el aire. Este es el tercero para mí. Tabla, papá. Ese sí, ese sí. Y este cuesta doble. No, no, no. Este doble. Este es doble. Ya perdimos la cuenta, la verdad Agua cuba el troli, viejo Oh, ahí está Pero yo solo, déjame vuelta, viejo Déjame vuelta Yo solo, bebé, estoy sacando Veo, es que deberíamos contar Son los que llevamos en el vivero Sí, entonces como quiera le voy ganando yo Dos a uno, porque miren O sea, esto no lo podemos contar, es muy pequeño Así que vamos a contar los que pongamos en el vivero Más o menos de buen tamaño Como este Ese ya pasa A ver, si ya pasa Lleva dos, dos va Dos, sí, dos y usted el tabla Y usted el que metió que era tabla Bueno, dos a uno La mitad del chile, prácticamente Uy, que feo se puso Ya me lo estoy comiendo yo Y, pero no Esto empieza, esto empieza Y vean, atrás de cámara Andamos aquí Al famoso Vean, aquí andamos detrás de cámara Saludos, saludos ¿Por qué no andas pescando? Decir, por qué no andas pescando Que andamos hoy en un margen de Como vacacionando más o menos ahí Para no estar descansando en la casa ahí No, pero el viejo No, pero el viejo En realidad no lo queremos arriesgar Se le venció la licencia No andamos internet Bueno, él no trae internet Para poderla printear o sacarla Así que mejor Para evitar un ticket Una multa Dice que mejor va a ver nada más Y nos anda ayudando con la cámara Así que viejo Pero vas a comer rico Como quieras Claro, claro Y mañana vas por un puerquito Dice que se quedó con las ganas De hacer un doblete Así que vamos a continuar Chavaga Ha llegado al punto Y ya tiró Pero chiquitito Viejo ¿Qué le pasa A estos señuelos? Sigo perdiendo A pesar que es captura Sigo perdiendo Dele pues Dele pues viejo Se lo saqué Debaja la raíz Ahí está Ahí Chiquitito ¿Sí? Yo soy el trabajador Hijo del dulce Ahí ponele otra voz Ni me acordaba Lo hubiéramos hecho Por Por números No por tamaño Ey apóyenme Que no me quiero comer Es el chile Está picoso viejo Está picoso el chile Es un serranito Como dijo el mariquero No Se metió el viejo Donde están Deja otro Y estoy tirando Y estoy tirando un señuelo Grande Viejo va a quebrar La caña Hombre Se enojó El viejo Se enojó Lo bueno que hay futuro Hay mucho pequeñito Para la próxima temporada Para la próxima temporada Si eso Uno lo respeta Va a haber bastante Viejo Aquí me lo voy a ventajear Espérame Aquí le voy a empatar Viejo Aquí le voy a empatar Viejo Con uno grande Que voy a sacar de acá No hombre No viejo Está chiquito No viejo No pasa No le vuelvo a hacer caso Ahí abajo está Y él no tiró ahí Tengo que empatarlo ahorita Están activos acá Pero Mucho pequeño No hubiera sido por número No pero Este que tal No pero es solo el mismo Saca No no Bueno No cuenta Bueno No me lo está valiendo No quiero que vaya a No quiero que usted vaya a tirar Ningún bebé al vivero Están súper súper activos acá ¿Qué pasó mi amor? Dale Pégale ¿Dónde está la mamá? Puro pequeño Para divertirse Excelente Ya me está viendo los señuelos ¿Qué ando? No Viejo No es el señuelo Viejo Es la técnica Viejo No yo sé Esta se llama técnica Mazufá Esa Así se llama Porque la zayayín ¿Usted la trae? Este ¿Este se siente mejor O es doblete? No Este sí No Este sí Válgamelo Miren Este sí No Este sí Le empate Viejo Le empate Miren Este sí está chulo Ya Milton ¿Usted es el juez? ¿Pasa? Se va Se va Bueno Milton es el juez Si le pregunta a Milton Todo Este Milton Es depredador Milton le va a decir De todo No la verdad Nosotros Lo que tratamos Es de En cada video Primeramente divertirnos Nosotros Y sacarles una sonrisa A cada uno de ustedes Ya que Yo sé que ustedes En algún momento Se sienten parte De esta aventura De esta pesca Por eso tratamos de De hacer bromas Sanas No bromas Fuertes Ni hablando Palabras fuertes En los videos Porque yo sé Que mucho 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 Niño Me sigue En redes sociales O en los videos Así que si hay alguien Ahí Menor de 15 años Etiquétame en Instagram En un video Y te vamos a mandar Un saludo ¿Cómo aparezco en Instagram? Igual Como Pesca, Cocina Y más Acá abajo Les voy a dejar El link De mi página De Instagram Vamos por otro Estamos dos a dos Dejo Tarde así un poquito más Lo siguió Lo siguió Pero Juez No cuenta Juez Nada Muy chiquito Están ahí Miren Después de pasar eso Viejo se descontrola Aún ¿Por qué viejo? ¿Por qué pues? Ya le puso el veneno También ¿Por qué se le queda viendo A mi señuelo? No Vi que le tenía maniado Y si no lo desenreda Yo les voy a decir Para que vea Que yo soy No, no, no Están allá Mire viejo Ahí están Mire Ahí Ahí mero Y usted no quiere tirar Una tablita Una Chiquitita Canuto Es él Se lo vi a rato No viejo Viejo Creo que Es aquí como unos 10 Ya ve Que le dije Ahí están Bueno pues Tome su trolley Están aquí Mire viejo Ahí están Mire Quítese pues No quiso Los que están acá Usted ¿Me va a botar pues? Yo te sí cuenta Le dije Que estaban acá Tira Tira para allá Sí, claro Jueves Cuenta Sí hombre Claro Viejo Están allá Es que Es que ¿Ves cómo es? Miren Me quito de enfrente Le dije que están acá No hace caso El viejo Sí Sí Y este cuenta Mire como doblas caña Y este es tabla Híjole Ve Es que yo solo tabla Saco ¿Qué está? No, 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 no No, no, no No, no Muy chiquito eso Va Muy chiquitito Va, ok Pues, mire eso Está bueno No, ey viejo Tire para allá pues Tire para allá No, no, hombre No, hombre como va Ey, eso está chiquititito Como que voy a sacar yo Si cuenta, mire Como este, mire Como este Si cuenta Ay, Dios Están muy activos Pero vean estos Muy chiquititos La verdad Lo dejo ahí, mire Y no lo quiso El grande ¿Cuándo va a tirar? Dele, dele Vale, pues Lo dejo acá Ahí lo dejo, mire Ahí Es que te digo Estos van subiendo Cuenta Cuenta Está bueno, ese El juez sabe ¿Juez? Buri A conciencia Si cuenta Si cuenta No, no se lo voy a contar Mira, para que vean No se lo voy a contar Muy chiquito Solo están queriendo Un color Tengo Dos plásticos Del mismo color Pero tengo Una cabecita Anaranjada Y una verde Y solo están pegando Prácticamente Al que es anaranjado Hoy sí me toreé Viejo, dele para allá Porfa No quiero perder El señuelo Pero no cuenta Mira, mira como me hace Esta, esta Esta, esta Que tabla Viejo Se lo vamos a contar Usted manda Se lo vamos a contar 3 a 3 Usted me pregunto a mi Entonces No, si no No va Está chiquito No cuenta Porque El viejo me pregunto a mi Así que el viejo es legal Apúrese Pues se lo quito Ahí le voy a Y llegó una tabla La que voy a sacar Aquí yo, mire No, viejo No quiero perder El señuelo Lo acabo de hacer Dele para allá Así los estamos agarrando Porque De repente Uno encuentra Una pocita Saca unos Cinco Cuatro Uno Sí Ajá Vamos, vamos Si quiere le hablo Más tarde Pero si vamos Está bueno entonces Viejo Ramiro Ahí estamos Va Tenemos un torneo De pesca de más mañana Me habló el viejo Ramiro Viejo me lo cuenta Está bonito ya Sí Ah, tiene uno Ni me había fijado Y tabla viejo Pero cuenta va Ya está bonito ya Entonces este es el tercero Y el tercero es suyo Sí Tres este no Sí va Tres a tres O cuatro No, cuatro Yo debo cuatro ya No, no, no ¿Eh? Tres Con este o tres No, cuatro a la baña Cuatro lleva Sí ¿Y yo? Tres con este va Sí Bueno Yo no sé Ustedes ahí Díganme si este Es el tercero para mí Y el cuarto para él Yo sé que dos llevaba Pero eso lo vamos a valer así Vamos a ver Vemos qué va Después tenemos que ir contando El límite Viejo Hay que regresarse ahí Ahí está Ahí está Pero chiquito Chiquito Está bueno Oh sí viejo Este está bueno No hombre Casi no se apelió este Vean Chulada Te va a regresar viejito Cuarto va Cuarto va Cuatro a cuatro Pero Bueno Cuatro a cuatro Ese viejo Vamos a seguirle Porque están Saliendo de esa rama Que está ahí ¿Me va a botar por viejo? Qué malo es Este viejo nos espera Pero como vamos en reto Por eso es No chiquitito Ni lo dejó que cayera Viejo No hombre Mi maldito pedor Igual que usted No hombre Fíjeme quedando el señuelo Soltalo pues Estamos cuatro A cuatro Voy por el quinto Uy este sí Mira Este sí Este sí Ah ¿Era doble? Yo creo que sí Una sola Está bueno Ahí está Quinto Para Miguelito Muy bueno este Pensé que eran dobles O un doblete Porque se sentía Bastante bueno Ahí está El señuelo Que me está jalando Más que todo Es este Este colorcito Vean Tengo un verde Con azul y blanco En el otro lado Pero me lo están atacando Casi puro pequeño Vamos a ver Si saco otro Por ahí Cuando chíe el carrete Más labuya ¿Cuenta o no cuenta? ¿No va? No sé Bueno Este no cuenta Vamos a tirar Esri Vamos a ver Mira ave Bueno el viejo No me lo quiso contar Así que Vamos Cinco a cuatro todavía ¿No? Cinco a cuatro Le tiro Si le tiro Si le tiro Ahí estaba Se lo dejé No 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 Estoy con mentiritas Pero se lo voy a tirar Otra vez Tal vez Tal vez estaba La mamá ahí Si hay chiquitos Acá No 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 ve Está bueno Tabluta Tabluta El sexto Ojalá no lo pierda Si Mire viejo Mire De verdad No hombre Vean Que tabla Llevo seis Llevo seis Viejo Le voy a darle El gusto Que lo toque Viejo Que chulada Es el número seis Para mí Que lo toque Que lo voy a destazar Y lo voy a comer Vamos a dar vuelta Porque Posiblemente ahí Tiene el bote Muy muy lindo La verdad Se pensé ahí al principio Que era pequeño Porque no me peleaba Cuando llegó el bote Empezó a pelear No ¿Qué le dije? Chiquito Y no peleó Uy Uy Vení 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 Y Cinco Seis a cinco Es que no pelean Nada De repente Empiezan A pelear Cambian al bote Bueno Arana Se puso A tiro El empate Ya Ya lo echó Claro No quedará tiempo Usted Ay 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 ¿Qué le está pasando? Ya tengo dos veces Que me le está tirando ahí Nada Solo se lo atoría yo No 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 Si era Si era No no Y yo te lo saco O lo saco yo ahorita Este Ahí está Ahí está Miren Paciencia Ahí viene Debajo del palo Está uno ¿Qué le dije? ¿Te lo di cuenta? No cuenta No cuenta No 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 Yo sé Jaja ¿Por qué? No va a poder Y ahí está uno Miren Lástima Que aquí voy mal Ahí te lo dejé Solo se lo chulié Está agresivo Y pequeñito Doble Dijimos ¿Y los dos cuentan? No, no 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 voy a hacer un doblete Dijimos que los dobles Contaban por tres Si va a ser grande Si va a ser grande Ese Este tiene que contármelo Por doble No son dos Ah no Yo llevaba seis Va Seis Más dos Más tres Son nueve Este se va a liberar Y este se va a quedar Así que si yo agarro uno más Y el viejo no llega a los diez Obviamente el viejo se va a comer el chile Cree que esto ya tenga posibilidad Viejo Claro Claro que tiene chance De regresar ahí Dijimos que el doblete contaba por tres Si Es cierto Chiquito viejo No se huite Que esta pequeño Ya No se huite Ya la saliva se me empezó a ir Viejo Todo lo de saber Es exacrana Viejo Esta picosa de chile Si Y va a valer tomar agua Si Hasta después Que ya lo haya Masticado Y la Viejo Con un doblete Se pone con nueve Y usted Y como el doblete No importa No importa que Ajá No importa que el doblete No 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 Mira pues Porque el viejo lleva seis Y el doblete cuenta por tres Ahí le sacó Allá abajo Este era viejo No Estoy a uno De ganar el reto Y voy a amarrar así bien despacio Porque Ok Quiero comer el chile No le pegaron Estamos buscando agua retenida Donde no haya mucha corriente Están ahí Ah otra vez me le pegaron Creo que este si va a contar Viejo Si Que dice No No cuenta Bueno Ahorita Van a ver el viejo Comiéndose Un chile Viejo Mire Mídalo usted No Si Déjeme verlo bien Porque Va Te voy a dar chance A ver Ah vamos a ir al bar Al bar Si No No Bueno Déjelo así pues Lo vamos a Si cuenta Cuenta Si cuenta Si cuenta Si que ahorita Así estaba el que no me contó usted a mi Pero Así que ahorita vamos a ir a cocinar algo Y que el viejo Se coma un serrano entero Sin agua Sin agua Bueno y así Vamos a concluir este video Con una cocinita Con una cocina de Sencilla aquí De Guayba Ya que tenemos hambre Así que Vamos a hacer uno Frito nada más No sé el viejo Que más Trae para acompañarlo Así que toda la cocina Completa Va a estar en el canal del viejo Pero mientras Yo voy a preparar uno A mi estilo Para que vean como Como me va a quedar Vamos a ponerle Un poco de sal Ahí me gusta el pescado Bastante salado Y ahora miren Vamos a ponerle Un poco de Mostaza Un poquito acá Adentro Ahí está El viejo Trajo un poquitito De mostaza A ver Trae como 20 litros Ahí Y esto va directo Al sartén Y lava la verdad Miren Como les dije Esto Es bastante sencillito Tenemos ahí Un guayba frito Un rabanito Un Poquito de arroz Sin tortilla Obviamente Peor va a estar Vivo Creen ustedes Que pica más Creen ustedes Que así pica más Y no andamos Damos agua Vaya viejo Cuánto quiere comerse Dijimos Unas dos mordidas Pero Se lo voy a dejar A su gusto Vaya Vamos a ver Los retos son Para cumplirse Pero se lo va a tragar No, no Claro, claro Una Y la otra Que llegue más o menos A la mitad Dele Ni un solo Viejo No lo masque No lo masque Viejo Pica Vamos a ver Uy Otro mas viejo ¿Quieres revancha? ¿Quieres revancha? Claro que si Déjenme en los comentarios Cuál sería la penitencia En la revancha Con este viejo Mientras vean yo Una espinita Por acá Es que siempre Lo he dicho La verdad Este pescado Es algo Bueno De mis favoritos La verdad Está rico Le voy a dar un poquito De esto viejito A ver Me iré viejo Me iré a llorar Va Bueno Así que si les gustó Este tipo de videos De retos con el viejo Con alguien más Déjenme un comentario Ahí Y así mismo Los que no están suscritos No olviden suscribirse El canal del viejo Va a quedar acá abajo En la descripción Así que muchísimas gracias Una vez más Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!